Noticias del Táchira con diplomacia, con solidaridad vamos a seguir trabajando y también nos ha ido muy bien en la reunión que ustedes saben que hemos tenido con Colombia Colombia es nuestro hermano es nuestra hermana, aunque ellos nos llaman nosotros vecinos, ellos otros nos llaman vecinos otros nos llaman hermanos ellos nos llaman vecindad, otros nos llaman hermandad bueno, dos conceptos que no cuadran pero bueno, ahí vamos, otros queremos lo mejor para Colombia lo mejor para Colombia está en la eliminación o en la derogación de la resolución número 8 del Banco de la República de Colombia del año 2000 cuando el presidente Pastrana la creó y la aprobó para hacerle un daño a la frontera con Colombia, con los países que están alrededor de Colombia Noticias del Táchira